Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los que están en la cárcel. Señor Jesús, te alabamos por revelarles tu amor a los que están en la cárcel, pues tú dijiste que cuando los visitamos, te visitamos a ti. Y santifica este tiempo de prisión para todos los que se encuentran en la cárcel. Lleva la gracia de la conversión a los criminales endurecidos. Concede la alegría de la salvación a aquellos que nunca han conocido una familia amorosa y concede libertad a aquellos encarcelados injustamente. Enseña a orar a nuestros hermanos en la cárcel y permíteles hallar esperanza en tus palabras. De perdón dirigidas al ladrón que murió a tu lado. Amén. El Señor Jesús, te alabamos por la cárcel. ¡También, todos vosotros, y comete de él! por este es mi cuerpo, que será dado para ti. Take esto, todos ustedes, y piensan de esto, por este es el chalice de mi sangre. Haz esto en memoria de mí. 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 Oremos, Dios nuestro que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que, sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandamientos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A lectura del profeta Isaías. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasas, de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos. Más incienso execable. Nubiluvios, sábados, asambleas. No los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vida sus malas acciones. Cesen de obrar mal. Aprendan a obrar bien. Busquen la justicia. Defiendan al oprimido. Sean abogados del huérfano. Defensores de la viuda. Verbum Domini. Amén. 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 que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces? ¿Me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, 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 aleluya. ¡Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos! Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de esos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Verbum Domini As Franciscans, Como franciscanos, llamamos a San Francisco nuestro Santo Padre, porque él es el fundador de este movimiento. Los franciscanos también tenemos un lugar muy especial en nuestros corazones para el santo de hoy, San Benito. Los franciscanos lo reverenciamos como el abuelo de los franciscanos. Pues los benedictinos fueron quienes dieron a los franciscanos su primera iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles, la Porciúncula. Fueron las monjas benedictinas quienes tomaron la Santa Clara para que tuvieran años de noviciado o de preparación en los deberes de ser hermana. Y los benedictinos también fueron muy generosos en los primeros años de San Francisco al proveer por él y sus primeros discípulos. Los dos, tanto San Benito como San Francisco, tuvieron algo en común. si la vida de los benedictinos es más monástica, dedicada a trabajar y rezar dentro de los muros del monasterio, en tanto que los franciscanos principalmente han estado en el exterior, por supuesto, tienen una vida de oración contemplativa, pero también una vida muy activa, trabajando en el mundo. y lo que estos dos tienen en común es que aman a Jesucristo y quieren vivir el evangelio literalmente y radicalmente como Jesús, nuestro Señor. Vemos a Francisco quien lo deja todo y va al servicio de Dios. Hubo personas que quisieron seguir ese mismo tipo de vida que vivía San Francisco, igual con San Benito. Él se aparta a un lado, sale a vivir en un lugar tranquilo para estar con Dios y finalmente otras personas quieren vivir esa vida. Todos nosotros no estamos llamados a vivir la vida religiosa consagrada, pero todos nosotros estamos llamados a vivir el evangelio de Jesucristo en cualquier estado de vida en que nos encontremos ahora mismo, ya sea que estemos casados, sacerdotes o hermanas o hermanos laicos, todos estamos llamados a vivir el evangelio igual que Jesús en santidad de vida. Incluso en uno de los documentos del Santo Padre, el Papa Francisco, todos estamos llamados a vivir el evangelio radicalmente como Jesús y eso significa depender de Jesucristo para todo. Las gracias que nos unen con el Señor, que nos fortalecen y rezar y orar, trabajar dependiendo del Señor para proveer por todas nuestras necesidades como siervos de Él. Y aquí en el evangelio, a esto nos está llamando Jesús a que vivamos radicalmente, que vivamos por Él, que dejemos todo a lo que estamos apegados y que lo tengamos únicamente a Él como el centro de nuestra vida, que lo pongamos a Él primero. Las enseñanzas del evangelio, las enseñanzas de las escrituras, las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia y al hacer esto como Jesús señala en el evangelio, las personas nos resistirán, nos rechazarán, nos cuestionarán, nos criticarán, igual que hicieron con Jesucristo, nuestro Señor. Puede ser, por supuesto, algo atemorizante, pero sin embargo, Jesús siempre provee. Él dice aquí el día de hoy, Él dice, si hablas a tu padre, o a tu madre más que a mí, o nos está diciendo acaso que no debemos amar a nuestros familiares o a nuestros amigos, no, nos dice que lo pongamos a Él en primer lugar, que Dios viene primero y después los demás. y cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando le damos tiempo en oración, Él hace que todo salga bien, como dice San Pablo, todo sale bien para aquellos que amagan a Dios. Él hace que todo salga bien, porque estamos viviendo de tal manera que Él nos ha dicho que vivamos. y luego va un paso más allá incluso, Él dice que tenemos que cargar nuestra cruz. Cuando pensamos en la cruz, pensamos en Jesús. Cuando lo miramos, es algo que nos hace pensar en el sufrimiento. San Francisco, San Pablo, es lo único que ellos querían. no deseo tener nada sino Jesucristo y el crucificado. Esto es a lo que Jesús nos está llamando. No es tanto que vamos a sufrir martirio. Algunos de nosotros, puede que sí, sufremos martirio, pero la mayoría probablemente no. Pero lo que Jesús nos está llamando es a que moramos a nosotros mismos, que moramos a esos deseos esos placeres que nos separan de Él. De eso se trata cargar nuestras cruces. Por supuesto, la cruz viene en la forma de tribulaciones, diferentes pruebas, que sean persecuciones, que sean aflicciones, enfermedades, todo tipo de cosas. Cargamos nuestra cruz. Jesús y lo que Jesús dice cuando está diciendo esto, en la época en que vivía, la crucifixión era una de las muertes más avergonzantes que había. Era muy humillante que alguien fuera sentenciado a morir en la cruz. y una vez que erigía la cruz, alguien era condenado a ese tipo de muerte, una vez que le ponían la cruz en los hombros, era la viga de la cruz, en ese momento eran considerados criminales. Eran perseguidos. Eran avergonzados, la gente le gritaba, los maldecía por el mal que habían cometido. Así que Jesús ahora está diciendo esto a los discípulos, que esto ha de inquietarlos. Esperen un momento, no queremos morir así, nadie quiere morir así. No queremos tener ese tipo de muerte avergonzante. pero finalmente lo reciben. Y puede ser difícil, tiene todo tipo de formas, pero nuevamente el Señor provee. Y Dios siempre nos está llamando más allá. Decimos que sí, por supuesto, cuando somos bautizados, ese es el comienzo de la vida eterna, cuando somos salvados. Pero sin embargo, Jesús dice, sígueme primero a las aguas del bautismo, pero luego continuamos siguiéndolo más y más allá hacia los misterios de su vida. Así que tenemos que estar dispuestos y preparados para ir con él. No podemos decir simplemente he llegado en esta vida. No, porque el amor de Dios es infinito. Nunca podemos imaginarnos o siquiera comprenderlo. Vamos a pasar la vida eterna contemplándolo, porque es así de enorme. Dios la fuente de todo el amor. Por eso es que nunca simplemente llegaremos y nos quedaremos sin hacer nada. Siempre nos está llamando a que nos acerquemos más y más a él. La cruz se vuelve más y más pesada. La gloria de la cruz brilla. El amor del Señor aumenta. Y sí, esto puede ser un poco atemorizante, puede inquietarnos. Nos podemos preguntar ¿cómo es que lo voy a lograr? No lo sabemos. Pero Dios siempre provee. Él siempre nos da la forma de hacerlo. Y en los siguientes versículos aquí, Él dice, el que los reciba a ustedes me recibe a mí y recibe al que me envió. y luego dice que habrá algunos que vendrán y nos han de ayudar. Y nos asegura que esas personas recibirán su recompensa. ¿Qué nos dice aquí? Que Él ha de proveer. Así que sí, en nuestra caminada con el Señor, puede que haya momentos que caminemos con Él y sentamos el sufrimiento de Jesús y la agonía del huerto y el dolor de cargar la cruz y no veremos una salida. Pero Dios ha de proveer las gracias necesarias. Él siempre provee. Y si ahora mismo estamos teniendo alguna duda, algún temor de seguir más adelante con el Señor, piensen cómo en el pasado ha proveído por ustedes. ustedes han pasado por otras pruebas y tribulaciones y Él ha de ayudarlos como lo han hecho en el pasado porque Él es fiel. Y al igual que San Benito, San Marito mismo, él era joven, tenía una familia, nació alrededor del año 480, murió en el año 543, pero al comienzo vivía con su familia. Eran ricos, él estudiaba, se dice que cuando tenía como 19 o 20 años, abandonó su vida cómoda y se fue en búsqueda de una unión más profunda con el Señor. Quería estar libre de todos los apegos del mundo, del pecado, del diablo, entregarse totalmente a Dios. Y a través de la oración y el trabajo nos dio un gran ejemplo. Como dije anteriormente, no todos están llamados a esta forma de vida, pero Dios está llamando a algunos. Puede que se trate de jóvenes, hombres, mujeres que están escuchando allá afuera que han estado pensando acerca de una vocación. lo han tenido en sus mentes, en sus corazones, pero luego llegan las dudas, llegan los temores. El Señor provee. Él siempre nos da la forma. Díganle que sí. Porque como Él dice aquí, Él va a ayudarles. va a haber personas que van a venir que han de ayudarles, darles apoyo. Él es muy generoso cuando provee, por supuesto, en la gracia que es su vida y amor, pero también en las cosas temporales. Por eso, San Pablo dice que Dios provee según sus riquezas y gloria. Él ha de darnos. Hoy es el día, hermanos, en que decimos que sí. Dios se encargará de las cosas. Él nos ayudará a atravesarlas de una forma u otra. Sencillamente dice, ven, carga tu cruz y sígueme y él ha de proveer lo que les haga falta. Confíen en él. Que Dios los bendiga a todos. Dios. 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 Cristo nos enseñó a poner nuestros corazones en el reino de Dios y en ese reino todo lo que necesitemos nos será dado. Hasta entonces acudimos a Él en oración. Dios. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sincronización Andrea Oroz Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Bénito, Abad, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Dependimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Steven, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. At the Savior's command, informed by divine teaching, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a tu tiempo la ración de triunfo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh, Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén. 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 Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, Nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendas por ustedes. Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!